De las múltiples necesidades de obra pública del barrio La Vega, el parque era una de las obras más esperadas por sus moradores. El GAT municipal representado por la alcaldesa Yanet Guerrero Luz Uriaga hizo realidad la primera etapa. Eso ha generado criterios positivos de sus moradores como es el caso de Carmita Villavicencio, quien destaca el trabajo realizado. Para nosotros, los del barrio La Vega, es lo mejor que tenemos el parque. Viene bastante gente de otro lado, hay bastante turismo y hay el parquecito para que la gente vaya por lo menos allá a distraerse. Gracias a la señora alcaldesa y a todos los del municipio de Catamaya han sido que han puesto su manito de obra en el trabajo. No se trata de una obra cualquiera, sino de un espacio que servirá para la unión familiar y sobre todo para fomentar el turismo y dar identidad al barrio. Así lo sostiene Olga Chávez, quien emocionadamente lo dice. Le agradezco a la señora alcaldesa de que ella nos ha hecho ese hermoso parque, porque está muy bonito y todos estamos contentos de ver ese parque hermoso. No sé qué noche lo prendieron el parque, está hermoso, bien iluminado, con luces de colores, está hermoso, hermoso el parque. Cuando se iniciaron los trabajos de construcción de la primera etapa del parque, Jorge Ichuari no lo tomó muy en serio, porque según comenta, siempre fue un ofrecimiento de las autoridades municipales de turno que no se concretó. Hoy es una realidad. El morador se siente motivado de ver cómo se está atendiendo a su sector. Excelente obra, a mí me parece muy bonita, acogedora, moderna, porque vimos cuando la iluminaron, se ve muy bonita. Y me parece que es una distracción para los moradores, para los turistas. Siempre aquí vinieron y ofrecieron ofertas demagógicas de los políticos, siempre, cosa que nunca se cumplió. Yo he visto que ella está trabajando bien, la señora alcaldesa, y nosotros, yo de antemano le doy mi agradecimiento, humilde acá, morador que soy, yo veo que está haciendo bien las cosas. Ahora ellos esperan con alegría la inauguración de la primera etapa del parque, el mismo que registra el interés de personas de otras partes, quienes no dutan en tomarse fotos a su paso por el barrio La Vega. Así que ahora pues ya estamos hermosos con el parque. Aquí cada día salimos del Rosario y nos vamos todos a sentarnos ahí un ratito, aunque sea estar conversando, a estar distrayéndonos. Ya todos estamos esperando la inauguración ya prácticamente, porque me imagino que ya la obra está lista, o sea que ya está solamente entregada, se podría decir. Para el informativo Acción Municipal, Diana Benítez.